Ay, como sufro al recordar que me quisiste hasta el final y sin embargo me alejé sin darme cuenta de si amor en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más para decirte la verdad y si perdonas mi maldad sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento que sin tu amor me estoy muriendo y en tus recuerdos me sostengo decirte que te necesito que quiero regresar contigo que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar sé que es difícil para ti tener de nuevo mi querer Si tú lo haces otra vez cuenta conmigo y cambiaré te lo juro por mi bien como quisiera verte como quisiera verte ahora que mi alma ya no encuentra alivio ay, como sufro al recordar que mi alma ya no encuentra alivio que mi alma ya no encuentra alivio que mi alma ya no encuentra alivio que mi alma ya no estaba Gracias.